Cuando se trata de esas informaciones, que son lindas, pero no solamente son lindas porque es un anuncio importante para el crecimiento y la transformación de la ciudad, sino son montos grandes. Entonces hay que mencionarlo, podemos decir puntillosamente en detalle, porque a veces no son en números redondos. Por eso también les advertimos, antes de dar los números, que estas obras se van a ir haciendo en desembolso según el avance y certificación de las obras. Previo a eso es cierto que hay un anticipo. Así son muy amplios los convenios y con muchos detalles. Y entonces también la rendición de esos dineros públicos que vienen a la Nación, hay que trabajar mucho en la parte administrativa porque el más mínimo error de una factura, fíjese que error, que puede ser una factura que tiene número y todo del comerciante, pero tiene algún tema que esa empresa, ese negocio, no está regularmente con la AFIP, también viene devuelta esa factura por ese tema. Pero está bien que así sea, compartimos porque son dineros públicos, así que no es que nos dan tanto dinero en una bolsa y después nosotros lo gastamos como y a donde queremos. Totalmente no es así. Y entonces, en el día de ayer estuvimos convocados en el Salón de la Mujer a las 9 y 30 horas por el Ministerio de Planificación, que está a cargo del arquitecto Julio De Vido y todo su equipo de colaboradores, porque habíamos estado presentando proyectos especialmente los intendentes unidos y organizados y que eso también, lo vamos a decir con todas las letras, no es cerrado, es para todos los intendentes que hagan gestión, que hagan gestión. Lo que pasa es que muchos no hacen gestiones porque los manda más de arriba, especialmente los partidos mayoritarios, no los dejan. Y esto lo digo y me hago cargo porque Aguad me sugerió que no pidiera nada en la nación en su momento, cuando fui a visitarlo en 2008, apenas habíamos asumido. Así que es una lástima que se pierda oportunidades de hacer obras de infraestructura para la gente, es una lástima. Bueno, nosotros, dentro de los intendentes que estábamos, no sé, serían unos 60, no tuve el dato preciso, pero sí le decimos que nosotros, desde Villa Dolores, como muchos otros intendentes, gestionan todo el año. Y todos los años, nosotros podríamos enumerar muchísimas cosas que han salido a principios de año, por la oficina de empleo, por tantas cosas, como también el año pasado, y estos cuatro años y medio que llevamos de la década ganada, lamentando profundamente de que hemos perdido los otros cinco años anteriores, porque no hubo deseo de gestionar o no le dieron las órdenes al intendente anterior para gestionar en Buenos Aires, muchas cosas. Yo creo que muy poco lo que se gestionó. Cuando, dicen los intendentes, que los mejores años para gestionar fueron 2006 y 2007, cuando estaba Néstor Kirchner en el gobierno. Después hubo otros temas económicos, globales, regionales, etcétera, etcétera, que cambiaron un poco las cosas. Nosotros vamos a dar informes de esto, para que lo posible quede escrito, aporte, o grabado, mejor dicho, aporte subsidiado por el gobierno nacional para Villa Oro, convenio firmado en el día de ayer en Buenos Aires, Salón de la Mujer, como dijimos, en representación del Estado Nacional, firmó los convenios el ministro de Planificación Federal, Artito Julio Debido, y varios otros más funcionarios. ¿Por qué? Porque, en el caso de Lenosa, el director de Lenosa, así suciamente. Hay convenios por el Ministerio, también de Educación de la Nación, a cargo de Silioni, Alberto Silioni, y también lo firma ETI. Hay otros convenios que son por el Ministerio de Trabajo, como es el caso de las cuatro aulas para el 2014. Y, por lógico, la firma el ministro Tomara. Hay muchos, por eso víamos ahí en el diario Capitalino, que lo sacan a nosotros, como los que más hemos recibido, pero también sacan un monto que es parcial, de 60 millones de pesos. Eso sí, en mencionar, yo creo que eso era de aporte desde el Ministerio de Educación, porque había muchos rayones deportivos, jardín de infantes de tres años. Bueno, yendo al tema, a los pibes. Bueno, un proyecto de cordón-piboneta, 106 cuadras. El presupuesto, 5.120.750 pesos. Esa es la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es para 10 barrios de la ciudad. Está por lo que ha dado para 10 barrios. Ardiles, Alberdi, Porvenir, San Pablo, La Feria, Parque, Tradición, Santa Rita, Los Olivos, Paso de la Virgen. Proyecto número 2. Nueva terminal de Ognios, Villa Dolores. Financiación de la primera estapa, 4.494.650 pesos. Lo damos en detalle, tal cual como es. Porque habíamos dicho 5 millones, pero falta ahí con las monedas. Subsecretaría de Obras Públicas. Es de donde se financia este proyecto. Por lógico, la nueva terminal de Ognios estará enclavada en Barrio 9, Julio, calle Luis Laje. También lo hemos dicho que tenemos muchos materiales comprados también para esa obra, así que es como que vamos a estar cerca ya antes de empezar a acabar con cimiento, tener todo el financiamiento.